¡Suscríbete! No me voy a quedar toda la vida, agárralo. Vámonos, vámonos. ¿Quién es? ¿Qué pasa, querido? ¿Todo bien? ¡Risa! ¡Quieto! ¡Pará, pará, pará! ¿Qué pasa, querido? No hay nadie solo, siempre hay alguien. ¡Ay! No hay que llorar. No hay que llorar. La vida es un carnaval. Y las penas se van cantando. ¡Oh! No hay que llorar. No hay que llorar. La vida es un carnaval. Y las penas se van cantando. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca, tarado! ¡Acá el que habla soy yo! ¡Cabeza, anda a buscarme la plata! ¡No ponte, no ponte! ¡Tengo una guita acá! ¡Toma, toma, toma! ¡Está acá! ¡Queda tranquilo! ¡Está todo bien! ¡Está todo bien! ¡Vos quedaste cuidando al gringo! ¡Y vos con los pendejos, negro! Escuchame, tenés una luca 8 en pesos, 200 dólares. Ahí está. ¿Nos podemos ir? ¿Ya está? ¿A dónde te vas a ir? Que tenés clase de plastilina. Loco, la guita está. Sí, está, tenés razón. Pero vos sos un gil, porque llegaste muy tarde. Y eso a mí no me gusta. ¿A vos te gusta, cabeza? No, tampoco. Viste, él piensa igual que yo. El lo peor. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No quería la plata. Ya te la conseguimos. Ahora nos queremos ir a la mierda. ¡No, que se muele vos! ¡No le apunté! ¡No le apunté! Vos fíjate si hay movimiento afuera. ¡No le apunté, loco! ¡Ganate la boca! Puto tranquilo. Mejor así. Estoy diciendo que los vi con mis propios ojos. Eran Diego y Jimena y los vi cuando se subían al auto. ¿Al auto de quién? ¿A qué auto? ¡Al auto de Julián, Ramiro! ¡Julián, Julián es cómplice de todo esto! ¡Es cómplice de todo esto, Julián! No, espera un poquito. Estamos suponiendo, por el momento. Pero suponiendo nada. Pero, ¿puedes escuchar? ¿Puedes suponer qué? Vos los viste, no podemos suponer. Sí, yo los vi, pero los vi solamente subirse a un auto. El resto no lo sabemos. Evidentemente hay muchas cosas que vos y yo ignoramos acá. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Te pido, por favor, no me hagas hablar. No, no, pará, pará. ¿Qué cosas? ¿De qué estás hablando? Le necesito saber todo lo que vos sepas. Sí, ¿sabés qué? Te lo voy a decir. Dale, hablá, hablá, hablá. Bueno, abrí la puerta primero. No, no, hablá. No me importa. Es molesto el timbre, Ramiro. Abrí la puerta y después seguimos hablando. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Estás, Jimena? Chiquita, si seguís así vas a quedar de cama, corazón, ¿eh? Sí, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Caerme de mallada acá, mirá, y no despertarme hasta que aparezcan los chicos. Estoy destrozada. Estela, no puedo más. Bueno, tranqui, mi amor. Tranqui, tranqui. Fácil es decirlo. Eso lo lavaste como ocho veces ya. Es que no sé, la verdad no sé cómo ayudarte, mirá. Que no puedo, Estela, no puedo, no puedo. Mirá, yo me trato de calmar, pero me pongo cada vez más nervioso. O sea, no puedo más. Sí, pero como yo tampoco estoy en uno de mis mejores días hoy. Te vi que estabas medio caiduchita vos, ¿eh? ¿Qué te pasa, Estela? Lo de siempre me pasa, Mariela, lo de siempre. Quiero tener un hijo, no puedo. Quiero formar una familia, no puedo. No puedo, no puedo. Mi vida es un gran no puedo. ¿Y con Manuel qué pasa, Estela? Con Manuel estamos en la línea alargada y no pasamos de ahí. ¿Entendés? No sé, es como un espejismo, ¿viste? Cuando lo estoy por agarrarse me desvanece entre las manos. Ay, Estela, mira, no sé, pero a mí me parece que vos tendrías que empezar a aprender a mirar para otro lado, ¿viste? Yo miro, pero... No es verdad, no estás mirando, no estás mirando. No sé, ¿viste? Ahora no me vas a venir con el asunto ese de que no hay hombres. No, está bien, está bien, hombres hay. Hay. Ahora no creas que sos mejor que Manuel, ¿eh? Y por lo menos Manuel sabemos que es un buen tipo y eso ya es bastante. Bastante, bastante. ¿Qué te parece? Y no sé, Estela, mira, si vos lo querés a Manuel, yo creo que vas a tener que hacer lo mismo que hice yo con Beto, ¿viste? A aceptarlo como es, con alegría y engancharte en su locura. ¿Más? Bueno, mirá, no hay mal que por bien no veja. Porque el señor cuando premia a los justos es impredecible. A mí me va a tener que premiar bastante, la verdad, porque en los últimos años me quitó hasta las ganas de vivir, en serio. No, no digas eso, no digas eso, sabés que no es cierto. Yo por lo poco que te conozco sé que sos una mujer de garra, con fuerza. Es un mal momento, nada más. Nada más ni nada menos, Manuel. Déjame hablar con Julián, yo le voy a hablar como amigo, como socio, por ahí, algo. Ya le hablé, escúchame, hasta le propuse una sociedad. ¿Y? No quiso saber nada, no quiere, no quiere, está bien, qué sé yo, pobre. Sabés que no es mala idea eso en la sociedad, ¿no? No, no es mala, pero me sacó carpiendo. No, no, no desarmés nada, déjame hablar con él. ¿Te parece? No sé. Sí, sí, déjame hablar con él. Hoy no, viste, porque está con un problema grave, pero mañana... ¿Qué le pasa? No, tuve un problema con el sobrino y la novia. Ah, lo pensé que con la mujer, viste, como andan medio... No, también, también, pero no ahora, sí, antes. Tuve un año, pobrecito. Y bueno, ¿quién te dice? Por ahí no hay mal que por bien no venga, ¿no? Gracias. Porque hay cosas, querida mía, hay cosas que merecen respeto, digo yo, no sé, me parece, ¿no? Mamá, no sé ni de qué estás hablando. Volviste de la verdulería hecho una furia y no sé por qué. Mmm, querida, que una se entera de cada cosa que... Sí, bueno, yo tengo que terminar de hacer esto. ¿Puede ser que me dejes corregir esto? Corregilo, está bien. Yo me voy con mi angustia a otro lado. ¿Y por qué tenés angustia ahora? Parece que Irma aprovechó todo lo que yo le conté para tratar de hacerle gancho a su sobrina con Julián. ¿Qué te parece? ¡Justo con mi hierro, con todos los tipos que hay! ¡No, con mi yerno! Bueno, no me cuentes esas cosas, mamá. Bueno, no sé, yo pensé que te podía interesar saberlo. No. Si Julián arma algo con esa viudita, bueno, tiene derecho a elegir. Yo también. Eso lo decís de la boca para afuera. Pero te voy a decir más. Toda esta payasada que estás armando con Fernando, al final, querida mía, te va a perjudicar. No es ninguna payasada, lo mío. ¿Ah, no? ¿Y qué es, entonces? Nada. No es nada. Ay, Mónica, entonces, ¿por qué no hablás con Julián y le explicás? ¿Que yo le explique a Julián? ¡No! ¡No! ¿Por qué, mamá? ¡No! Tengo que tener otro tipo de diálogo con él. ¿Él quiere la libertad para hacerse el don Juan? Muy bien. Va a tener esa libertad. Bueno, ningún libro de psicología, no. Revisé todo y no... ¿Te fijaste bien? Tiene una tapa azul, ¿por qué no te fijás por vos? ¿Pensás que yo soy ciego, que estoy mintiendo, que no te lo quiero dar? No, mi amor. Si está, te lo doy. Si no está, no te lo doy. Si no te lo doy, ¿por qué no está? Andá firme ante lo de mi suegra. Perdóname, no está. No está. Bueno, está bien. No te preocupes. A ver. Está. Antes de ir a la facu, paso por allá. Bueno, bueno, bueno. ¿Jime? ¿Dónde se fue? Jime, vos sabés que no tengo ni remota idea dónde está. Ahora, ¿ves el amor que yo siento por ella, no? Es muchísimo. Ella es muy dulce. Pero tiene un defectito, chiquito. Y que me rompe las pelotas. Nunca está en casa. Mucho misterio, ¿no? No te preocupes, que ya va a llegar. Ah, no sé. Quédate tranquilo. ¡Bueno! Bueno, me voy. Te acompaño. Sí. Tengo una preguntita. ¿Qué hacía Poli acá? Poli. Bueno, ¿a vos qué te importa que hacía Poli acá? ¿Te preguntaba nada más? Nada más. Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, decíle a Jime que me llames, ¿sí? Bien, bien, bien. Claro, claro. Bueno, chao. Chao, mi vieja. Le digo si se pueden mover para que te puedan llamar, ¿eh? Hola. Perdóname que te haya hecho venir así, tipo ambulancia. No, está todo bien, Poli. No hay problema. ¿Qué pasó? Estuve a punto de contarle a Ramiro lo que me contaste vos, que Jimena escribe para el programa. Ay, Poli, por Dios. Te volviste loca. ¿Vos te imaginás lo que puede llegar a ser Ramiro si se entera de esto? ¿Qué querés que haga, Sebastián? Si estoy desesperada. Bueno, para un poquito, viste, calmate. Además le va a hacer mal al bebé. ¿Qué es lo que te tiene tan angustiada? Que Diego ya no me quiere. Es verdad. Poli, por favor. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Te puedo pedir un favor? Sí, claro. ¿Te podés quedar conmigo? Sí, Poli. Yo me quedo con vos. Envido. Real envido. Falta envido. Chabón, hace tres horas que estamos acá. ¿No nos podemos ir ahora? Quiero. Treinta y tres. ¿Qué tiene, treinta y tres? A ver, mostrá. ¡Mostrá, te digo! ¡No! ¡No hay una bro! ¿Me tomaste de boludo? ¡No, jefe, no! ¡Jefe! ¡Pero vos para tomar de boludo! ¡Mí tenés que nacer de nuevo! ¡Para, jefe! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! No soporto, está como un marmota esperando mientras los chicos están en peligro. Bueno, calmate, pa. ¿Por qué me voy a calmar? ¿Cuánto hace que Diego se fue? ¿Te quedás esperando acá? Me tomo una lancha y los voy a buscar. No, no. Llamamos a la policía, mejor. ¿Qué policía? No compliquemos malas cosas. Voy y trato de solucionar esto de una buena vez. Bueno, entonces yo voy con vos. Pero no, ni por casualidad. ¿Te quedás acá? No. Mirá, si yo no voy, vos tampoco vas. Ay, será de Dios. Vení, vení. 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 Hola Manuel. ¿Estás Julián? No, salió el chinito. Ay, yo estoy desesperada, no sé qué hacer Pasan las horas, los chicos nos llaman ¿No sabés si Julián tuvo alguna novedad? Acá llamaron, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que llamaron? Sí, hablaron con Julián y él salió disparando a buscarlo ¿Y no me avisó? No lo puedo creer No se ha dado cuenta, no... Manuel, ¿cómo? Soy la madre, no lo puedo creer Bueno, no te pongas así tampoco Por ahí no es tan grave lo que les pasa Manuel, ¿vos tenés alguna novedad? No, yo ninguna, no... Esto de Julián es el colmo, Manuel, es lamentable ¿Sabés que no lo puedo creer? Yo con el corazón en la boca sé saber dónde está mi hija Y él se va a buscarlo así de avisarme, es el colmo ¡El colmo! Esta vez me parece que metí la pata, ¿eh? ¡Ciérate, me tengo que... ¡No, Luciano, por favor! ¡Para, que ataca, que ataca, que ataca! ¡No te callabas que no me da mierda! ¡No, no, por favor! ¡Para, para! Escúchame, escúchame, escúchame No le apuntes, es el papá de la criatura que está esperando Me importa un carajo Te pido por favor, hermano, escuchame nada más ¿Qué pasa? Viene solo, nadie me vio, nadie sabe que estoy acá Te pido por favor ¿A mí quién me garantiza que cuando salgo no me huele a la cabeza? Te juro por mi vieja que no hay nadie, hermano Te pido por favor ¡Apuntame a mí, loco! Pará, 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 escuchame No te vamos a buchoner, nos queremos ir y nada más Te pido por favor Claro, por favor ¿Vos qué pensás? Yo por mí que se vaya, entiendas yo, el gringo este Se nos puede complicar, jefe Te pido por favor ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Está bien Se van a ir tranquilitos No les quiero ver más la cartaza No nos vas a ver más la cartaza ¡Para, para, para! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Nena, por favor, decime que nos hablan! No le hagas gestos Abrele ¿Dónde está? Todo lo que... Bienvenidos Había más gente, parece Para, para, que es un error esto Para, para, queda tranquilo ¿Con quién viniste, Jordita? Con nadie ¿Qué traje de la yuta? No traje a nadie Vine a arreglar por las buenas Tranquilo Hola Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Permiso Sí Pasa ¿Está Mónica? No, la verdad que no Pero ya vuelve Porque fue a comprar una factura Así que ya está acá Ah Yo venía a buscar un libro ¿Un libro? Sí Eh, no sé dónde estarán las cosas Pero ahí hay algunos Fíjate, no sé Sí, supuestamente tiene que estar acá A ver ¿Qué libro estás buscando? Uno de Freud ¿Froy? ¿Que estudias psicología? Sí Mirá que bueno ¿Y qué tenés que rendir? Psicopato, seguro Ay, sí Ah, ¿viste? Vamos a ver Sí ¿Sabes que yo fui ayudante de la cátedra Bastantes meses ahí? Ah, mirá vos ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, me gusta Pero es bastante difícil Sí, sí Bueno, si necesitas ayuda No dudes en hacérmelo saber Bueno Sí, sí Ahí está Moni, mirá Moni Hola ¿Cómo estás, querida? Bien Sabés que venía a buscar un libro Pero bueno, no está Y en lo de Jimena tampoco Así que voy a esperar Que me diga dónde lo guardo ¿No te fijaste en el cuarto? No, no, no Pero no importa Porque ya se me hace tarde, ¿sí? ¿Sí? Gracias Bueno, chao mi amor Nos vemos Bueno, chao Chao Te tomo la palabra, ¿eh? Sí, hacelo Chao Qué divina Estudia psicología, ¿viste? Sí, sí, sí La mejor amiga de Jimena Bueno, che Abrí las facturitas Que yo preparo un mate Y empezamos a trabajar, ¿sí? Veale, veale ¿Pero qué tiene este tipo en la cabeza? ¿Cómo no nos avisó nada? Yo no entiendo No entiendo Che, sabía que estábamos desesperadas No, tu hermano tiene una falla, querida ¿Eh? Algo le hace cortocircuito en el mate Bueno, andás a ver ¿Viste? Por ahí con el apuro ¿Pero qué apuro? Lo hizo a propósito No importa nada de nadie Para, Chini, para, ¿qué está diciendo? Seguro que le pasó algo Porque, viste, Julián no es de hacer una cosa así Yo coincido con Malena Algún motivo tuvo para no avisarlo ¿Pero qué motivo? Hola ¿Qué tal, chicas? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Y se supo algo? Sí, sí Lo que pasa es que el imbécil de Julián Salió a buscar a los chicos Y no nos avisó nada Pero Si no fuera por... Escuchame, si no fuera por Manuel Yo no me entero ¿Y qué le pasa? ¿Qué sé yo? ¿A vos por qué te parece que habrá hecho una cosa así? No sé, supongo que porque vos le das cabida, Chini ¿Yo? ¿Que yo qué? Digo, si vos le permitís que se meta en tu vida El tipo se agrega un derecho Y hace, deshace Y bueno, pasan estas cosas Pero Ahora la culpa la tengo yo ¿Qué querés decir eso? No, no, que tenés la culpa Pero si vos le permitís que esas cosas pasen Él... Ay, Santiago Hoy el horno no está para vos, yo sé ¿Podés venir en otro momento? Perdón ¿Me pediste mi opinión? Te la estoy dando Sí, pero no quiero tu opinión ahora, Santi ¿Nos podemos ver en otro momento? ¿Sí? Está bien, como quieras Disculpen Hasta luego ¡Chau! ¿Me parece a mí o vos te fuiste al mambo? ¿Qué te hizo el pobre santo para que lo trates como el culo? No sé qué me hizo Pero es hombre Y últimamente los hombres me rompen mucho las pelotas Oye, por las buenas Es por las buenas Soy un laburante Tengo un kiosco No pasa nada Eso es todo No dejan ir y está todo bien Vamos, jefe Vamos, floje Está bien A vos te voy a creer Vos tenés cara de boludito Pero ese gringo, hijo de puta No pienso darle la espalda ¿Estás bien? ¿Sabés lo que vamos a hacer? Nosotros ahora nos vamos a ir Y usted hasta dentro de un buen rato No puede salir de acá ¿Estás claro? Como vos digas Está bien Queda tranquilo Mirá que si te llegas a mandar una Te busco y te lleno de plomo A vos Y a todos estos pendejos ¿Estás muy ronito? Está claro Está claro Vayan tranquilos Bien Vamos Vamos saliendo Que yo los culo Tranquilo Dale negro Tranquilo Se quedan acá quietos Tranquilo Tranquilo Ay la puta madre ¿Ya pasó también? ¿Qué momento? Ay la puta madre Esto fue una locura Desde el arranque La puta madre ¿Vos te das cuenta Como podías haber terminado Una cosa así? Bueno ya lo sé tío Pero nosotros no tenemos la culpa No claro Cayó del cielo esta situación Bueno papá Tienes razón Luciano No tienen la culpa Pero si hubiera hecho Lo que tenías que hacer No hubiéramos llegado a esto Bueno ya está Por favor Bueno vamos a dejar que pase un rato Junten las cosas y nos vamos La mierda No 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 Pará tío Nosotros no volvemos ¿Qué? Lo que escuchaste tío Nosotros no volvemos con ustedes Jessica y yo nos fuimos Porque nos cansamos de estar En el medio de la pelea De nuestros viejos Y como sabemos que esto No tiene solución De un momento para otro Decidimos no volver Preferimos no volver directamente Pero las cosas no se arreglan De esa manera Bueno papá Entendelos Hay que estar también En el medio de Beto y de Ricardo Son re pesados Perdóname Jessica No no está todo bien Si yo sé cómo es mi papá Cuando se cruza alguien por adelante Si Beto ni hablar Por eso Nos cansamos Nos cansamos Nos dimos cuenta Que por ello estamos mal ¿Viste? Y por eso preferimos Estar acá juntos ¿No es cierto? Sí aparte necesitamos Estar juntos Ya entiendo Todo está bien Pero ahora tienen que enfrentar La realidad Y ver cuál es la manera De solucionar todo esto Ya lo sé tío Pero yo siento que esto No tiene solución Realmente No tiene solución Este perdón el menos Pero ya pasó bastante tiempo ¿Qué les parece si nos vamos? Sí sí ¿Ustedes a dónde van a ir? Y no sé Porque plata no tenemos ¿Y por qué no van a lo de Ángel? ¿Eh? ¿No Julián? Sí, si acepta Sí Yo le puedo hablar Y sí La casa del abuelo Es la casa del pueblo Así que no creo que tenga problema Mi amor Podría ser, ¿no? Sí Bueno, está bien En el camino lo arreglamos Juntemos todo Y vamos que las pulgas Me van a atacar Vamos, vamos ¿Esto es de alguien? ¿Qué quiere decir? Sí, sí De Jessica Vamos a sulejar Hasta los sinodoros A ver, filetra No me exagere Hasta la mitad de los sinodores Escuchaste Qué gracioso, Beto Sí, me da una risa ¿Y con la cancha Lo que vamos a hacer? Ah, yo conozco un tratamiento La vamos a dejar como un billar, ¿eh? Muy bien Y también vamos a impulsar Otros deportes El club da para todos Sí, señor Sí, señor Bien manejado Da para... Oh, no, Betito Y la verdad que Bien manejado Da para todos Beto, querido ¿Dónde estás? ¿Dónde voy a estar, Finetra? Si no aparece mi criatura ¿Qué quiere que te diga? Pero ya va a aparecer Quedate tranquilo, Beto Encima está todo mal Con el canario Bueno, Beto Pero ya va a pasar Ahora tenemos que pensar en grande Tenemos que pensar Cuando estemos adentro Manejando la conducción Tiene razón el amigo Manojo Pensá que nosotros Le vamos a devolver la gloria A nuestro querido Huracán A ver... Nacimos en la quema Vamos arriba Ahora vamos a morir Huracán donde vaya ¡Vamos todos! ¡Everybody! Para, para Para un poquito Para, che ¿Están en cuenta que no puedo cantar? No puedo cantar No puedo Es así, es como que Siento como que se me murió la música del alma Bueno, como poder Se pueden hacer muchas cosas Ricardo es un fenómeno Inflando presupuesto Ojo que en la municipalidad Nosotros teníamos lo nuestro Yo trabajé muchos años Junto al Roña y Turbe Sabés que era un maestro De la mordida Pero maestro Que curraban lindo, ¿no? Muy lindo Meta obra, meta obra Y en el revuelo ¡Ja, ja, ja! Manoteaba Mano Pagote Bueno, eso es la clásica Bueno, Ricardo es un artista ¿Sabés lo que es? A ver Le decían el mago Vos te descuidabas un segundo Nada por acá Nada por allá Nos vamos a llevar hasta las pelotas Acordate lo que te digo Ma, ahí dijiste bien, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Lo de las pelotas? No ¿Acordate lo que te digo? No, no, no Nos, nos El plural me gusta A mí los plurales siempre Sobre todo en esta situación Que somos tres Esa me gustó Nos vamos a llevar Y sí, claro Bueno, si es tan claro Agarró un pelpo, una birome Y hacerme las cuentitas De lo que dejó ser eso Y se acabó la historia Pero, por favor, si Mirá, con la que vamos a amasar Lo de ser eso Va a terminar siendo una minucia Bueno, bueno, bueno Precisamente Yo soy el sultán de la minucia Y la que vamos a amasar La vas a amasar Ahora rendí cuenta De lo que pasa a los otros Eso es muy importante Ah, Richard, aflojá un poco Yo aflojo Reserva energía Para masacrar a la oposición Para un poquito ¿Masacrar? ¿Qué? ¿Masacrar? No tengo ninguna duda Bueno, ojalá Ninguna duda Ojalá, ojalá Hola Soy yo, Chini Aparecieron los chicos ¿Jessie está bien? No lo sé El que lo fue a buscar es Julián ¿Y por qué no fuiste vos? Ahora no te puedo explicar ¿Cómo que no me podés explicar? Escuchame, Chini Chut ¡Chini! ¡Chini! Este pario Me cortó Ah, Kiti Hola ¿Qué haces? Bien, ¿vos? Sí, pero ¿qué haces vos acá? Eh, pero qué pasa Estoy buscando a Poli Necesito hablar con ella Y no, no No la vas a encontrar Se fue hace un rato bastante largo Ya no está en el canal No, qué calada, Che Eh, ¿para qué la andás buscando? Porque necesito No sé qué me quiere contar ella, ¿entendés? Y no encontramos el momento De hablar a solas Y nada Eh, ¿contarte qué? Qué sé yo Me quiere contar Si no, no la estaría buscando Entendés O sea, no Bueno, está bien Pero cuidado con Poli, ¿viste? Porque se enrolla Por cualquier huevada No, no, no No te fíes de ella Yo la conozco No se enrolla nada Ninguna huevada Bueno, no Pero no la conocés como yo ¿Viste? Ahora se la agarró Con los libros que yo estoy escribiendo Vos no te imaginás Lo que es trabajar con ella Mirá, Tita Yo no laburo con ella, ¿entendés? Es tu problema Que laburás con ella Bueno, está bien Pero te aconsejo Que no le des bolillas Nada más ¿Por qué? No me aconsejes Yo no quiero vos me aconsej No te vine a pedir consejos a vos ¿Está clarito? Quiero hablar con ella Nada más ¿Qué te pasa, Che? Bueno, nada Pero acá no está Y punto, ¿viste? Basta No se habla más del tema Está bien No se habla más del tema Nada más, Che ¿Viste? Te ha salvado caso a vos ¿Se la encuentra? Se pudre todo Finalmente Luciano y Jessica No quieren volver a las casas Sí, también Podres criaturas Lo que tuvieron que pasar Y lo que tienen que pasar todavía ¿Por qué? Y si Luciano está sin un peso Jessica está sin un peso Hasta que no arregle todo el asunto Con Huracán Y viste que empieza a jugar Y todo, no va a cobrar Sí, claro Por eso que se me ocurrió Que se quedaran acá un tiempo ¿Viste? Ah, ya te dije, Dieguito Problema ninguno Al contrario ¿Lugar tenés? Sí El cuarto de Malenita ¿Y Cata? ¿Catarina? ¿Qué va a decir? No, nada ¿Qué va a decir, pobrecita? Encantada de la vida Ya, ella Eh, Catalina es un ángel Que me mandó Dios No, no te olvides Que es la abuela de Jessica Tratándose de bebés Además de por medio Pucha Loca de la vida Sí Hablando de familia de locos Sí Este ¿Para cuándo el casorio? Ustedes dos El... ¿Casorio? Se salva la campana Ah, eso es todo Todo un tema, Dieguito Además, vos sabés muy bien Que yo para ciertas cosas No tengo mucho apuro Menos mal que no está la vieja Para escucharte eso Anda, abrí Va ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ángel? Hola Hola ¿Dónde estabas? Eh... Este... Eh, ¿te cambio a la yerba? Sí, toma Sí, porque... Este... Está flotando ahí Sí Nada, es medio... Medio complicado Te escucho Dale No, me parece que... Vamos mejor a casa Y hablamos No, hagamos una cosa Yo me voy sola Vos quédate acá con tu papá Como siempre Hacé lo que se te da la gana Ah, Poli Poli Eh... ¿Te hagas un problemita? Sí, siempre Pero siempre Siempre me prestó Un quilombo Me voy, viejo Tomá, tomá Decirle Te quiero Así que lo que empezó Como una aventura Pudo haber terminado En tragedia Decí que por suerte Estaban mi papá y Diego Que pudieron resolver el problema ¿Y vos? Y yo no hice mucho Pero bueno Ahora tengo que volver a casa Darle explicaciones a Ramiro Espero que me crea Hoy lo vi a tu marido ¿Ah, sí? Sí, fui para tu casa ¿Y? Estaba con Poli ¿Con Poli? Ajá Sí, estaban hablando De algo importante ¿Algo como qué? No sé Pero había una onda muy rara ¿Viste? Me terminó diciendo Que vos estás muy Muy sospechosa Que llegás tarde ¿Viste? ¿Qué sé yo? Empezó con él Uy, seguro que Poli Le quemó la cabeza ¿Por qué no hablás con él? ¿Para qué? Mirá Lo mejor para un paranoico Es mantenerlo al tanto De las cosas que uno hace Ay, ¿qué te haces la psicóloga conmigo? Perdón A ver de psicología Vi a tu casa No, a tu casa La casa de tus viejos A buscar el libro que me debés Y la vi a tu mamá con Fernando ¿Qué estaba con él? Mi mamá está muerta con ese tipo Eh, no es para menos Ay, por favor Por favor, que es un bombonazo Te voy a decir una cosa Me tiene completamente harto Esta actitud de miércoles que tenés Sí, mirá, vos Yo me harté ¿De qué? De que me trates como me tratás Porque yo aposté a vos Y vos me cagaste ¿Cómo? No, jamás Jamás te cagué Si todo el tiempo me cagás Porque no me querés lo suficiente Pero estoy harta Y estoy dispuesta a mandar toda la mierda Ah, ¿qué pensás hacer? Ya te vas a enterar No sé, no sé ¿Qué? Me da no sé qué ¿Qué? Ya no sé qué Llamalo, Moni Llamalo y averiguá Y preguntale Nunca me gustan los abogados a mí Está bien, pero no te tiene que gustar el abogado Te tiene que gustarle, digamos, este, nada Tenés que ir y tratar de que te asesore lo antes posible Para ver qué podés hacer ¿Tengo un cafecito? No No, mujer, ningún café Vos tenés que entender que esta es la única solución Y el único camino posible Como para que vos y el propio Julián Se den cuenta que esto es en serio Sí, vos estás muy interesado en esto No sé si tu consejo es aquí de la letra Interesado, sí, sí, estaré interesado Lo que pasa es que acá en realidad el tema es que ¿Qué te pasa a vos con esto? No, estás interesado No, 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 no estás decidida ¿Y vos querés que esto yo lo haga con rapidez? Pero qué rapidez, qué rapidez me estás hablando Muere, desde que nos reencontramos acá no pasa nada Esta es una historia del cuente, ¿entendés? Nos vemos, nos saludamos, nos damos un beso y ya está ¿Cuál es? ¿Qué historia? ¿Qué rapidez? Bueno, no sé, me da no sé qué Me parece que en cuanto haga este paso Después va a ser muy difícil volver atrás Bueno, pero de eso se trata No Sí, se trata de eso Pero yo no tengo, digamos No quiero sentirme responsable de nada De lo que tenga que ver con tu situación con Julián No, vos no sos responsable de mi separación, no No, no, por eso digo Lo mejor es que yo me mantenga al margen de De toda esta situación ¿Sí? Por lo menos hasta que vos te decidas, Moni Sí, mantenete al margen Va a ser mejor para todo Bueno, los chicos están arrepentidos de lo que hicieron Entienden que obraron de manera inmadura Pero bueno, todo salió bien Perdón, perdón, perdón ¿Y este de qué la juega? ¿Cómo de qué la juega? ¿Cómo de qué la juega? Fue el que trajo a los pibes a casa ¿Te parece poco? Sí, pero yo no entiendo cómo Sabiendo en el estado en que nosotros estábamos No nos dijiste nada, Julián Por favor Pero porque no hubo tiempo Pero no hubo tiempo de hacer una llamada Por favor, Julián Nosotros cuatro con el corazón en la boca y usted ¡Jodete! ¡Jodete! Por permitir que esta pelota se meta en tu vida y en tu casa ¡Jodete! Bueno, de ahora en adelante se van a tener que arreglar solito Porque el pelota se va Pero es posible que hasta cuando hago bien me sale mal a mí Porque si nosotros, tío, le sumamos la lotería Estaría bueno Mirá, lo que me encantaría y me conformaría Poder sumar esta boleta ahora Los ingresos de Guita serían distintos, ¿entendés? Manuel, no me puedo concentrar Déjame terminar, después me contás Lo que pasa es que después sería muy tarde Porque cuando el señor te golpea la puerta tenés que atender Pero si vos hablás siempre con el señor Pedile que golpee entre un rato Déjame terminar con esto ahora No sería algo que nosotros no conocemos Porque ocuparía el lugar de Luisito No estoy en condiciones Mi cabeza no da para armar nuevas sociedades ahora Bueno, con más razón Si no te da la cabeza Esta tipa es empresaria Le das para adelante Tiene garra, no hay riesgo Está bien, dale para adelante Vos la ves clara, dale para adelante Está bien Déjame a mí, tengo el rígido lleno Reventado, no puedo Bueno, entonces le doy para adelante, carta blanca Somos socios, loco Tomáme una iniciativa, vos Y déjame sumar, déjá Pero qué haces Está bien, ya está Está, Manu ¿Sabés qué contento se va a poner Maite? Loca se va a poner 398.000 ¿Cómo el pibe no va a salir medio boludazo? Mirá el padre que tiene Pero mirá lo que es Me da una risa este Y el cornalito Entonces, ¿qué te dirá que es Ali, hermano? El cornalito, el cornalito Le decís a... Pero cornal... Pero pienso Mira, te voy a decir algo Si Jessica hizo la cagada que hizo Fue por iniciativa de un marchese ¿Está claro? No echáme, el cornalito Se escuendió, ¿sabés por qué? Por la vergüenza que le da vos, delincuente ¡Cállate la voz! ¡Cállate la voz! ¡Cállate la voz! ¡Pero puede ser! ¡Basta! Pero por favor, no estamos para escucharlos ustedes Estamos para ir a los chicos Bueno, gracias, Chini Si Jessica y yo tomamos la decisión de irnos Fue justamente por esto ¿Por esto qué? Porque no soportamos más Vivir en el medio de... De sus quilombos Porque nos hace mal A ver si lo entienden Tanto mal que decidimos que no vamos a vivir más Con nuestras familias ¿Qué decís, Luciano? Lo que oís, mamá ¿Pero qué estás diciendo? ¿Vos estás loco? Que nos vamos a vivir a lo del abuelo, eso ¿Cómo? Ustedes se van a dejar de joder, de hinchar las pelotas ¡Digas lo que digas! La decisión ya está tomada ¿Acá cada uno hizo la suya? Bueno, muy bien Ahora Luciano y yo vamos a hacer la nuestra Y no se habla más ¿Cómo querés que me ponga, mi amor? No me dejas una notita, ¿me entendés? No me llamás para avisarme dónde estás ¿Cómo querés que te llame? Estaba en una isla ¿Cómo iba a ser para llamarte? No, no, y justo con Diego tenés que ir Estaba a ti y estaba mi papá Y ellos no me quisieron llevar, yo fui de prepo Además estaba preocupada porque sabía que vos te ibas a preocupar ¿Es lo único que tenés para contarme? Sí, nada más ¿Estás segura? ¿Te parece poco lo que te acabo de decir? No sabés la que vivimos No sabés la que vivimos, no sabés la que vivimos ¿Y yo no pensás en mí? ¿Cómo me voy a poner yo si te pasaba algo? ¿Me entendés? Y me ibas a dejar solo en este mundo ¿Me entendés? No pensás en eso Puede ocurrir una desgracia Bueno, bueno Basta Jurame que no me mentís, mi amor ¿Cómo te voy a mentir? Rami, pregúntale a Luciano Si querés Por favor ¿No confíes en mí? Sí, mi amor Confío en vos, claro Confío Pero me pongo Me puse muy nervioso ¿Me entendés? Me preocupo por vos Si no me Si sos lo que más quiero en el mundo ¿Cómo no voy a confiar en vos? ¿De verdad sos lo que más crees en el mundo? ¿Te cabe alguna duda? Y no sé Como siempre estás enojado conmigo Bueno ¿Querés que me desenoje? Bueno Están agradecidas, Julián Esta sociedad va a ser muy buena para todos Para usted, para mí, para Manuel Le juro que cuando me lo contó Me volvió el alma al cuerpo Estaba desesperada Me alegro Habría que ultimar algunos detalles No arreglan con Manuel eso Porque estoy con muchas cosas en la cabeza Esto le quería decir Que Manuel tenía razón Usted es bueno ¿Interrumpo algo? ¡Ramiro! Ramiro, ¿estás? ¡Ramiro! Va, va, va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Vine para terminar la charla Que nos quedó pendiente ¿Qué charla? Una charla Que estábamos teniendo con tu marido Pero justo llegó una amiguita tuya Y nos interrumpió Pero me parece que ahora No hay quien te salve Tu marido va a saber toda la verdad Si hubo escapándome El sueño es idiota